La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol retomará mañana las sesiones de gimnasia gerontológica. La iniciativa de carácter gratuito se prolongará hasta el 30 de octubre, en lo que va de año más de 90 personas mayores se han sumado a esta actividad en los distintos gimnasios y centros en los que se imparte. Tras el paréntesis de las vacaciones de verano, la Concejalía de Bienestar Social retomará mañana los cursos gratuitos de gimnasia gerontológica. La actividad tendrá lugar en los mismos gimnasios en los que se venía impartiendo durante la primera fase hasta el 30 de octubre. En concreto son el Centro Rembucán, en la Calle del Sol, el Buncay Sport en Alcalde Usero, el Gimnasio Bema en la carretera de Catavoiz y el Club Buncay en Caranza. De esta forma se trata de cubrir el mayor ámbito del municipio posible con el fin de evitar que los alumnos se tengan que desplazar a distancias largas para acudir a las clases. Hasta el momento ya han participado más de 90 personas en estos cursos de gimnasia especifica para mayores. La intención de la Concejalía es asentar y dar continuidad a esta actividad tan apropiada para llevar un estilo de vida saludable y mantenerse en forma. El próximo viernes se hará público el acuerdo alcanzado por el bloque nacionalista galego de Narón con el bipartito conformado por Terra Galega y Partido Socialista para que sean tres las formaciones que integran a partir de ahora el gobierno local. El portavoz nacionalista Pablo Villamar habla de un acuerdo que permitirá un gobierno estable y productivo para Narón y sus vecinos. El BNG de Narón acordaba en las últimas horas en una asamblea local la entrada de esta formación política en el gobierno municipal actualmente integrado por Tega y PSOE. Si ya hace un tiempo el portavoz nacionalista Pablo Villamar manifestaba optimismo en las negociaciones, fue esta reunión la que ratificó el éxito de las mismas tras valorar positivamente el grado de aceptación de las propuestas hechas desde el bloque nacionalista galego. Tenho a esperanza de un gobierno de estabilidade. Dedicamos bastante tiempo a preparar el acuerdo de gobierno, que va a ser un acuerdo transparente, diáfano para la ciudadanía y que va a marcar de alguna manera caleo camiño a seguir durante estos cuatro anos. Por tanto, creo que si todos respetamos ese acuerdo, va a ser un gobierno positivo para Narón. Entre las demandas exigidas por la formación para entrar a gobernar en Narón se encuentra la optimización de los recursos públicos, el mantenimiento del presupuesto de servicios sociales y el establecimiento de nuevas bases para la concesión de subvenciones y la firma de convenios con entidades sociales y deportivas. Y continuamos en Narón porque el Pazo de la Cultura acogerá este fin de semana el estreno de la última obra de teatro de la compañía Lagarta. Lagarta serán los días 16 a las 8 y media de la tarde y 17, en este caso a las 8, cuando podamos disfrutar de una pieza que lleva por título Un Ahora Navidad de Stefan Zweig y trata sobre cómo le cambia la vida a un matrimonio gracias a determinados sucesos. El concejal de Cultura de Narón, Guillermo Sánchez Zoho, presentó hoy el estreno teatral que acogerá el Pazo de la Cultura este fin de semana. Se trata de la obra Un Ahora Navidad de Stefan Zweig, de la compañía Lagarta-Lagarta. La directora de la misma, Rosa Álvarez, y los actores principales, Ernesto Chao y Belén Constenla, acompañaron hoy al edil en esta presentación. Esta pieza es un drama de 90 minutos de duración, ambientada en el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, y que relata una hora en la vida del escritor que lleva su nombre. En este espacio de tiempo se suceden una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre la vida del protagonista y su mujer. El matrimonio Zweig toma una importante determinación, calculada con meticulosidad, sobre su vida. Pero en su hogar se presenta un extraño e inoportuno visitante, Samuel Friedman, protagonizado por César Cambeiro, que ayudará a conocer mejor su posicionamiento ante cuestiones trascendentales. La Casa Solidaria celebra con una exposición de trabajos de los usuarios del Centro de Día para Enfermos de Alzheimer el Día Mundial de esta Enfermedad, que se conmemorará el 21 de septiembre. La concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez Beceiro, inauguraba esta mañana la actividad y señalaba la extraordinaria labor que desarrolla la asociación AFAL-Ferroelterra con las personas afectadas por el Alzheimer. La Casa Solidaria acogió esta mañana la inauguración de una exposición de los trabajos realizados por los enfermos de Alzheimer de los Centros de Día de AFAL-Ferroelterra. Al acto acudieron la concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez, la vocal de AFAL, Marieta Pedreira, y la pedagoga y coordinadora de esos centros, Silvia Loureiro. Y esta pequeña exposición, porque hacen muchísimas más cosas, es fruto del trabajo de los usuarios, que son una media de 80 al mes entre los dos centros, y es el fruto de los usuarios de tipo Alzheimer, ¿verdad, Silvia?, y de nuestro equipo multidisciplinar. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer el próximo 21 de septiembre, esta muestra permanecerá abierta al público hasta el 23 de este mes. La concejala Rosa Martínez aprovechó la visita de esta mañana para felicitar a todas las personas que integra AFAL y agradecer la colaboración que vienen manteniendo hace años con la institución municipal. Mostrar el apoyo que tiene el centro AFAL de la corporación, ¿no?, del Ayuntamiento de Ferrol. Me gustaría que todos vierais las manualidades y todos los trabajos que hacen, porque realmente el mérito es enorme. Gracias a estos talleres de estimulación, AFAL realiza un trabajo de prevención y ralentización del avance de la enfermedad muy importante. El bloque nacionalista galego ha pedido al Ministerio de Defensa que garantice la actividad del Club Marina Ferrol. El diputado nacionalista Francisco Jorquera ha recordado hoy que esta entidad se ha visto obligada a suspender el comienzo de las actividades deportivas ante la reducción del horario en el uso de la piscina de batallones. Jorquera señala, además, que de esta forma la sección de waterpolo del Club Marina no puede mantener su actividad, siendo esta la única entidad que acoge esta disciplina en toda la comarca de Ferrol. El BNGA registró esta mañana una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que le exige al Ministerio de Defensa que garantice la actividad del Club Marina Ferrol en la piscina de batallones y dé cuenta de los motivos por los que se le recortaron las prestaciones de las que venía disfrutando este club en esta instalación deportiva. El diputado nacionalista Francisco Jorquera recuerda en su iniciativa que el Club Marina Ferrol se vio obligado a suspender el comienzo de las actividades deportivas ante la drástica reducción de horario en el uso de las instalaciones de la piscina de batallones decididas unilateralmente por los representantes de la autoridad militar. Asimismo, indica que esta reducción implica la imposibilidad de mantener la actividad de la sección de waterpolo, único club de esta disciplina existente en toda la comarca, así como algunas de las categorías de la sección de natación. Y es el momento ahora de conocer el tiempo que nos espera para mañana en Ferrol y Galicia gracias a nuestros compañeros de Meteo Galicia. En Galicia durante la mañana tendremos los cielos poco nublados o despejados, solamente con intervalos de nubes aisladas en zonas altas y en el norte de Lugo. Por la tarde las nubes serán más generalizadas, dejando chubascos tormentosos en el interior de la comunidad. Las temperaturas ascenderán en el tercio norte y no tendrán cambios muy apreciables en el resto, aunque descenderán por la tarde con la llegada de tormentas en el interior y nieblas en la costa. Los vientos soplarán flojos variables por la mañana. En Ferrol tendremos cielos poco nublados. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas estarán en ligero ascenso. El viento será flojo del sur por la mañana y flojo del sudoeste el resto de la jornada. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso por las principales noticias que han sucedido hoy, miércoles 14 de septiembre. El Parlamento Gallego aprueba una proposición no de ley para la mejora de las infraestructuras de Navantia. La Junta exigirá al Gobierno Central la construcción de un dique flotante, entre otras actuaciones. El alcalde de Ferrol apuesta por Internet y la promoción conjunta de Ferrol y su comarca como destino turístico. José Manuel Rey inauguró esta mañana el encuentro de nuevas tecnologías aplicadas al turismo. Este viernes el BNH de Narón formalizará su adhesión al Gobierno bipartito formado por Tega y PSOE. El portavoz nacionalista Pablo Villamar muestra su satisfacción por este acuerdo que considera positivo para el municipio. Y esto ha sido todo por hoy en cuanto a la actualidad informativa en Ferrol y comarca. Nosotros volvemos mañana alrededor de las 9 de la noche. A ustedes les decimos hasta mañana y gracias por estar ahí. ¡Gracias!